mire el padre mire el padre no te lo digo esto es vaya no puedo estar en los pichones compadre oye este es el padre que viste que me protege mas los pichones a donde sea afuera adentro del palomar donde quiera donde quiera que vaya vieron desde el techo al lado para para proteger la opción ahora comiendo mierda abriera cuando perecita no sé de cosas este es el que creo que este es el hembrita no este es machito este es machito y se le invita en este lado venga 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 para mi ven mami ven de madre mire venga para acá venga para acá venga para acá venga para acá porque el pie de la hembra se esta alejando mas y estos tiempos dejen mire y la madre esta apuntando por algo como los pichones algo los otros pichones los juniors ya mas grande ya oiga venga para acá venga para acá como si me hicieron hacer caso jajaja ay jajaja dale cariño la chiquitica jajaja ay carajo esta de amare mira machito el hijo de padre ay carajo venga para acá usted se fue a toda la muerte